Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Si mira Suscríbete y serás del Team Noante Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Muy buenas chavales soy Vitroner y aquí estamos en Roblox Hoy os traigo una información muy pero que muy interesante Ah por cierto quiero recordaros que hace un rato He publicado un vídeo de un juegazo Un RPG de Roblox que vamos yo creo que os va a encantar Y lo tenéis que probar Lo he dejado aquí arriba en una tarjeta Y en los comentarios Espero que os guste chavales ya me diréis Y ahora si quiero enseñaros algo Si nos vamos a la página principal de Roblox Fijaros aquí en el menú Que se encuentra justo aquí en la zona de eventos Veis que no hay nada pero cuando paso el mouse Dice Nike coming soon Puede ser que estemos frente a un juego o un evento oculto Vamos a ver que es lo que nos está intentando ocultar Roblox Vamos allá porque cuando le hacemos click Se abre esta ventana Tenemos esto Just go Nike just go jigger o algo así Esto por lo que parece es la típica pantalla del evento Cuando hacen una página de eventos acordáis De ese evento que salió del NFL el año pasado Pues parece algo parecido Lo que no tengo claro chavales es si va a ser esto Un evento o no Si va a ser un evento donde realmente podamos ganar premios Y tengamos ropa gratis O en realidad lo que vamos a tener aquí va a ser simplemente algo promocional Ya sabéis que tendrán outfits pero que los tendremos que comprar con Robux Y estarán en el catálogo Esto aún está por ver cracks Me gustaría que en los comentarios me dejarais vuestra opinión Que pensáis sobre esto Si que realmente aquí va a haber algún tipo de juego Y bueno vamos a tener desafíos extra O serán simplemente algo promocional y que tendremos que gastar en los Robux Me gustaría saber vuestra opinión De todas formas por lo que parece estará coincidiendo con el evento de Pizza Party Y esto me gusta A mi me gusta cuando coinciden varios eventos Y así podemos disfrutar ¿no? Porque podemos tener más oportunidades de tener premios y demás Eso me mola, eso me mola chavales Yo os digo Para verlos vosotros mismos Os vais aquí en el menú y justo debajo De donde pone los gift cards Le dais aquí click Y veréis que sale esto Night coming soon Y es que por lo que parece a Roblox se le ha colado esto Se le ha colado esta información Y podemos todos ver ahora Que el día 21 de marzo Vale aquí lo pone Tendremos este posible o no evento Ya lo pone aquí Exclusive outfits Sea como sea vamos a estar bien atentos Para ver realmente que es lo que tenemos Y si aquí tenemos un evento Y si finalmente se consiguen premios O ropa gratis Vamos a estar no anillo bien preparados Para subirlo al canal Y que estéis todos informados ¿vale chavales? Pues bueno ya veis que este es un vídeo corto Quería que estuvieseis informados sobre esto Y nada más Si os ha gustado el vídeo Darnos un like atronador De esos tan potentes que nos gustan Y no olvidéis suscribiros Para no perderos ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos!